Y aquí tenemos las botellas que se han utilizado a lo largo de lo que es la historia de Heineken. Allá abajo está el año en el que se utilizaron. 1870, 1900, 1930, 1955, 1984, 1994 y 2013. Aquí las vamos a ver. Esta es la de 1870. 1900, 1930, 1955, 1984, 1994 y la que actual tenemos es 2013. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!